Google implementó la traducción automática neuronal, NMT, en su traductor offline, posibilitando traducciones con más precisión sin necesidad de conexión a Internet. Esta actualización estará disponible en 59 idiomas, ocupando cada conjunto de idiomas entre 35 y 45 megabytes. El sistema NMT ya se utilizaba desde hace dos años en la aplicación del traductor de Google, pero solamente se aplicaba en la versión con conexión a la red. Google añadirá esta función también a la versión offline en los próximos días, como anunció a través de un comunicado oficial en su blog. De este modo, las traducciones se ejecutarán directamente desde los dispositivos Android o iOS, a través de la instalación de paquetes específicos para idioma, con un peso de entre 34 y 45 megabits cada uno. El sistema neuronal traduce oraciones completas al mismo tiempo, en vez de hacerlo parte por parte, consiguiendo así traducciones más precisas. La nueva función está disponible en un total de 59 idiomas. Como activarlo para probar las traducciones offline, el usuario debe contar con la app Traductor de Google. La aplicación avisará a los usuarios que hayan realizado traducciones sin Internet a través de un banner en la pantalla de inicio que le enviará al sitio para actualizar los archivos. Además, la compañía de Mountain View también permite activar la función desde la configuración de traducción offline, pulsando en la flecha que está junto al nombre del idioma, para así descargar el paquete de contenido de cada lengua. R.L. 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 R.L.